Mi nombre es Miguel Ángel López González, soy el jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón Salud Toledo. Mi trabajo consiste en la prevención, tratamiento y recuperación de aquellas patologías que afectan tanto al ámbito de la obstetricia, seguimiento del embarazo, como de la ginecología, es decir, aquellas enfermedades de ámbito ginecológico que pueden afectar a la mujer en sus distintas etapas. De ellas es de destacar que el embarazo es la más gratificante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por la esperanza y la ilusión que los padres ponen en el seguimiento del mismo con las tecnologías que actualmente tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, la ecografía emocional 4 o 5D. El día a día es apasionante. Normalmente empezamos por la mañana o empiezo con mi equipo por la mañana viendo, consulta y valorando el seguimiento de las pacientes operadas durante la semana previa al inicio de la semana. Posteriormente valoramos el seguimiento de las mismas y organizamos una sesión clínica para decidir qué procesos tenemos que llevar a cabo durante la semana inicial. Trabajar en Quirón Salud es un privilegio para cualquier tipo de profesional que está integrado en este proyecto. ¿Por qué? Porque Quirón Salud pone a nuestra disposición la mayor calidad científico-técnica a nivel profesional. A nivel humano, el capital profesional o el capital humano que lo integra, está formado por los profesionales, dentro de mi equipo al menos, que es lo que conozco, con las mayores tasas de calidad y preparación. Y respecto a nivel de la calidad percibida por los pacientes, saben que simplemente ese sello corporativo es garantía de una buena asistencia y un buen resultado a nivel del tratamiento de sus procesos patológicos. Desde que estoy en Quirón Salud, que es ya hace muchos años, siempre ha habido algo que no deja de ilusionarme y de sorprenderme. Y es la actitud de los papás cuando se les diagnostica un embarazo a la mamá y el acompañarles durante todo el proceso de la gestación hasta que al final conseguimos el fin más importante de todo el proceso, que es la vida al mundo de su nuevo hijo. Gracias.